... Comenzamos este nuevo bloque de Visión 7 Central con estos dos datos económicos claves de esta jornada. El primero de ellos, la Argentina pagó la primera cuota del acuerdo con el Club de París. El Ministerio de Economía informó que concretó el pago del equivalente a 642 millones de dólares correspondiente a la primera cuota del acuerdo alcanzado para normalizar la deuda en situación de default que Argentina tenía con el Club de París. Otra información producida en la tarde de hoy, por única vez, Griesa autoriza pagar bonos bajo la ley de la Argentina. El Citibank le había advertido al juez que los bonos del acuerdo con Repsol son iguales a otros de los canjes de deuda, por lo que no podía diferenciarlos y debía cumplir con el pago. Vamos ahora a Venezuela, mañana comienza una nueva cumbre del Mercado Común del Sur, Mercosur. Así es, hoy se reunieron los cancilleres, un equipo de Visión 7 encabezado por el periodista Ariel Lima, está en Caracas. En el estudio de ministros de Relaciones Exteriores del bloque regional, el canciller Héctor Timerman expresó su agradecimiento en Caracas por el respaldo del Mercosur ante el conflicto de la Argentina con los fondos buitres. Es fundamental que a partir de este primer paso, asumamos conjuntamente el liderazgo necesario para impulsar las postergadas reformas al sistema financiero internacional que demandan nuestras realidades. Este accionar de los fondos buitres nos debe movilizar a todos para trabajar de manera decidida, conjunta y coordinada en una profunda reforma. El Banco del Sur es nuestra decidida apuesta para contribuir a la creación de un nuevo orden financiero global que promueva la generación de riqueza y no la especulación financiera, cuyo objetivo último y trascendente sea el desarrollo de las naciones. Luego de algunas postergaciones, finalmente todo está listo para que se lleve a cabo, aquí en Venezuela, la reunión de mandatarios del Mercosur.